¿Qué tal? Bienvenidos, comenzamos un nuevo Economía al Día en Cable Noticias. Les saluda Gina Ramos, un placer como siempre y gracias por estar aquí con nosotros. Fíjense en esta noticia que salió esta semana en Colombia. Todos los portafolios de pensiones obligatorias recuperaron las caídas presentadas en marzo. Las caídas que tuvimos al inicio de esta pandemia, pues es una excelente noticia para los que están ahorrando en estos fondos de pensiones privados, que recordemos son Colfondos, Escandia, Porvenir y Protección. Para todos ellos y para todos los que están en esta oportunidad con nosotros, bienvenidos. Este es nuestro tema principal de la siguiente media hora. Vamos a darle también la bienvenida a nuestro invitado, Jorge Llano, Vicepresidente Técnico y de Estudios Económicos de Asofondos. Bienvenidos y bienvenido, Jorge, ¿cómo está? Gina, siempre un placer estar acá en tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros y ayudarnos a entender, bueno, pues estas muy buenas noticias, pero para empezar, pues esta pandemia no será ni la primera ni la última crisis que veremos a lo largo de un ahorro pensional, ¿verdad? Tal cual, incluso a lo largo de la historia, nosotros arrancamos en el 94 y a lo largo de todo el tiempo, se han presentado estas crisis, acordémonos, crisis 2008, también decisiones de la FED que afectaron Colombia, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, son momentos particulares. Esta crisis, sí, tenemos que decirlo abiertamente, fue la que presentó una desvalorización más grande en un periodo tan corto de tiempo, en apenas 15 días de marzo, se presentó esa desvalorización, pero como tú decías, las buenas noticias es que gracias a la diversificación en la estrategia de inversión, esas desvalorizaciones por rendimientos ya se han recuperado en totalidad y hoy estamos presentando rendimientos al año corrido de 5.2 billones de pesos en el agregado de los fondos de pensiones. Rendimientos. Bueno, vamos a ir mirando en detalle, Jorge. Entonces, usted me dice, en 15 días no hemos visto en tan corto tiempo una caída tan fuerte, una desvalorización tan fuerte. ¿De cuánto estamos hablando para empezar a entender? Mire, eso depende también del perfil de riesgo de los portafolios que yo tenga, en el cual yo estoy invirtiendo. Entonces, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, los portafolios en Colombia en fondos de pensiones obligatorios son tres para la etapa de ahorro. Es mayor riesgo que está pensado para los más jóvenes, los que estamos a más de 30, 20 años de pensionarnos, el portafolio moderado, que es el portafolio para quienes está como a 15 años, y el portafolio conservador, que ya es quienes se van a pensionar. Esos, digamos que la diferencia en la estrategia de inversión es la exposición a renta variable. Y por tal, entonces, digamos, el de mayor riesgo puede tener una volatilidad mucho más alta, pero en el largo plazo se espera que sea un ahorro bastante. ¿Por qué hago toda esta explicación? Es porque de esos portafolios depende la desvalorización que se presentó en marzo. Se desvalorizaron todos los portafolios, pero el de conservador se desvalorizó menos, el de moderado un poquito más y el de mayor riesgo un poco más. En el agregue, fue una desvalorización de cerca de 14 billones de pesos solamente en marzo, que fue una desvalorización importante, pero en la medida, o eso pasa en los mercados normalmente, se ve una desvalorización muy alta cuando hay una crisis, sobre todo como esta que estamos viviendo, pero en la medida que se va, digamos, vislumbrando mejor manorama, también se va presentando una recuperación más gradual, y es la que permite estas recuperaciones que estamos viviendo hoy en día, y que pues podamos dar estas buenas noticias a cierre del 31 de agosto del presente año. Entonces, Jorge, le entendí, 14 billones de pesos de desvalorización en el conjunto de los tres perfiles, ¿verdad? Solo en marzo. Solo en marzo. ¿Y ese fue el peor momento, digamos, fue el piso ya de todo esto? Sí, incluso ya en abril se empezaron a presentar unas leves recuperaciones, después ya cada mes, cada mes fue agregando más, y particularmente el periodo de agosto fue un mes muy favorable, en el cual ya se presentaron muy buenas recuperaciones, y ya se terminó de, digamos, hacer ese último pasito que faltaba para que todos los portafolios se recuperaran. Y así como decía que unos se cayeron más que otros, unos portafolios cayeron más que otros, la recuperación total también se dio en ese mismo orden. Primero se recuperó conservador, después se recuperó moderado, y ya mayor riesgo terminó su recuperación en agosto, y pues también ya ahora siguen estos días y estos meses que quedan para cerrar el año. Jorge, pero ustedes tienen como un ejemplo, porque estamos hablando ya del agregado, de los 14 billones de desvalorización en marzo. Pero una persona que vio en su extracto, en su reporte mensual, pues, ¿tienen algún ejemplo de cómo se sintió ese impacto para una cuenta individual, independientemente de ese perfil? Sí, yo creo que incluso la mejor forma de ejemplificar esto es con una gráfica que nosotros presentamos en el comunicado de prensa que se llama Evolución de los fondos de pensiones, y en esa gráfica lo que tenemos es lo siguiente, tenemos un millón de pesos invertido en el portafolio moderado, en 1994 cuánto tendríamos ahorrado a hoy, o pues a agosto del 2020, y eso lo comparamos contra un CDT y contra un activo que solamente da la inflación. Y en ese ejemplo, que no tiene aportes solo por concepto de rendimientos, se puede ver perfectamente la caída que se marcó en marzo del presente año, y luego esa recuperación para cerrar el periodo del tiempo con 40 millones de pesos a cierre de agosto del 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que un millón de pesos que yo invertí en el 94, hoy corresponde, hoy tendríamos 40 millones de pesos solo por concepto de rendimiento, y ya la desvalorización de marzo se hubiera recuperado. Yo sé que en redes, por ejemplo, vieron una cantidad de personas que en el extracto de marzo, recordemos que el extracto es trimestral, en el extracto de marzo nos mostraron desvalorizaciones. Entonces tengo gente cercana que ya estaba cerca de la edad pensión, que tuvo una desvalorización de 40 millones de pesos en ese extracto de marzo, pero si va hoy a revisar su cuenta, ya esos 40 millones de pesos que se desvalorizaron en marzo se volvieron a recuperar totalmente, y en el agregado de su cuenta individual ya tendrá un valor incluso superior al que tenía en marzo en su cuenta individual. Esta persona pues era una persona cercana a la edad de pensión, ya tenía un monto importante, y ya puede ver la totalidad de su cuenta individual totalmente recuperada. Entonces eso es una forma de verlo, y la invitación es a que miremos el extracto, primero el extracto de junio, que ya hemos dado algunas recuperaciones, y que ahora en septiembre pues miremos el extracto, y así como digamos en marzo, dimos palo y dijimos como que la cantidad de cosas que se dieron en redes fueron bastante grandes y bastante cómicas hasta en algún punto, pues miremos también cómo se ha visto esa recuperación, y lo podemos hacer por los extractos, sometiéndonos a la página de nuestro fondo de pensiones. Jorge, entonces si le alcancé a escuchar, en una cuenta se pudo haber visto una desvalorización de hasta 40 millones de pesos, una cuenta individual, pero ya en este momento recuperado. Exactamente, depende del punto que la persona tenga, depende del perfil que tenga exactamente, pero ahí hay variaciones de lo que uno quiera, hay personas que apenas tenían un millón de pesos recibieron desvalorizaciones de 100 mil pesos, hay de todas las combinaciones, sabores y colores, pero esas desvalorizaciones que se presentaron en marzo, si uno revisa hoy en día, pues ya se recuperaron independientemente del portafolio en donde tenga invertida la plata. Ok, entonces acá los que perdieron eran los que ya estaban a puntico de pensionarse en ese momento, ¿sí?, de marzo. Sí y no, sí y no, porque lo que dijimos en su momento fue, mire, si usted está ya a puertas de pensionarse, en muy pocos meses esta recuperación se va a dar y la recomendación que se le daba era que se esperaran esos dos meses, hay un par de artículos de prensa donde nosotros aconsejábamos eso, porque precisamente el portafolio conservador sí se desvalorizó, pero se desvalorizó poquito comparado con los otros portafolios y así mismo su recuperación fue muchísimo más rápida que los otros portafolios, entonces el conservador incluso ya se había recuperado totalmente hace tres, cuatro meses, solo que estábamos esperando además que se recuperaran los otros portafolios, entonces realmente en la práctica nadie tuvo que haber perdido, solamente perdió la gente en pensiones, digamos en pensiones voluntarias, por ejemplo, que hayan decidido en ese momento salir a liquidar esas posiciones y eso es lo que se conoce en finanzas como materialización de las pérdidas, si alguien tenía un portafolio en ese momento se le desvalorizó, se asustó y salió a vender, pues era vender en el peor momento cuando estaba todo muy barato y ahí sí materializó las pérdidas, pero eso ya es tema de PICs o pensiones voluntarias, temas más, digamos, donde la persona tiene más decisión y también se recomendó en su momento no hacer esas ventas porque se veía y se podía prever una recuperación relativamente rápida de los portafolios y de las inversiones que ahí están. Pero ustedes tienen alguna cifra de cuántas personas materializaron esas pérdidas en voluntarias o no? No, la verdad no, ese estudio quedó con esa tarea y lo haré porque me pareció bastante interesante, pero incluso pasó todo lo contrario y nosotros mandamos un mensaje que incluso ese momento de crisis era un gran momento para invertir porque todo estaba muy barato, entonces es cuando si todo estaba muy barato es lo mejor comprar ahí porque se van a ver unas valorizaciones más fuertes, yo en mi portafolio personal de voluntarias lo hice y yo creo que ese mensaje también caló porque incluso el número de afiliados de pensiones voluntarias en este periodo después de marzo se ha incrementado de forma importante, entonces yo creo que incluso pasó todo lo contrario y la gente supo aprovechar o una parte de la población supo aprovechar las oportunidades que estas crisis generan y se amplió su portafolio y amplió sus inversiones en pensiones voluntarias y eso se está viendo también en las cifras que están reveladas por parte de la superintendencia financiera y donde incluso el monto administrado también ha crecido en este periodo de forma importante en esos portafolios. Bien, Jorge, vamos a hacer una pausa y venimos a escuchar que hay... No tengo sonido. Ok, ¿qué hay detrás? Ya retomamos ¿qué hay detrás de esa recuperación de estos ahorros, de esos rendimientos? Pues porque seguimos en pandemia, pues porque todavía no hay vacuna, como que seguimos todavía en medio de una gran incertidumbre, pero aún así vemos estas fuertes valorizaciones o recuperaciones en estos fondos de pensiones. Hacemos la pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos hoy hablando con Jorge Llano, vicepresidente técnico y de Estudios Económicos de Asofondos, contándonos una buena noticia para los ahorristas de pensiones en Colombia porque ya todos los portafolios se recuperaron de esas fuertes pérdidas que tuvimos al inicio de esta pandemia. Estamos hablando del mes de marzo y abril. Detrás de eso, esa es nuestra pregunta, ¿qué hay detrás? Porque pues todavía es un tema que sigue, la pandemia no se ha terminado, Jorge, todavía no hay vacuna, pero vemos estas fuertes recuperaciones. Vamos a ver a qué obedecen, ¿qué hay detrás? Bueno, lo primero yo creo que es una gran actuación por parte del Banco de la República. El Banco de la República en marzo tomó unas decisiones bastante acertadas con respecto a dar liquidez en activos, comprando activos de deuda privada y deuda pública, que eso ya dio una tranquilidad a los mercados y permitió, digamos, ajustar esas subidas de tasa que se habían presentado en los bonos, digamos, de renta fija. Eso fue una parte de la historia. La otra parte de la historia que yo creo que es la más importante también es los fondos de pensiones tienen un portafolio diversificado, eso quiere decir que no está invertido todo en los mismos activos sino hay diferente cantidad de activos, diferente cantidad de empresas, diferente cantidad de países y eso es lo que uno busca en un portafolio diversificado y es que cuando se ve afectado por algunas desvalorizaciones la recuperación también se dé de una forma adecuada y de una forma lo más, digamos, rápida posible. Eso, digamos, es muy importante y lo que ha pasado en renta variable, es decir, en acciones, es lo siguiente, las acciones tienden a reaccionar muy rápido cuando una mala noticia ocurre y sobre todo una noticia tan grave como lo que veníamos y el avance de la pandemia pero asimismo cuando ya se empieza a ver que hay avances en términos de la vacuna, hay avances en términos de programas de gobierno para apoyar la economía cuando se empieza a vislumbrar un poco más de claridad en lo que puede llegar a pasar ahí se va presentando una recuperación pero incluso si uno mira el Colcap que es el índice de acciones colombiano creemos todavía que hay un espacio de recuperación más alta porque el Colcap todavía está bastante rezagado con respecto a las recuperaciones que se vieron en otros países incluso parte de lo que explica las buenas resultados de los fondos de pensiones son las inversiones que se hicieron en renta variable en otros países y todavía hay un espacio importante para que el mercado local reaccione y tenga unas mejores subidas en su mercado bursátil y eso yo creo que también son buenas noticias y todavía es un buen momento para decidir invertir en portafolios un poco más agresivos que permitan digamos verse beneficiados de esas recuperaciones que estamos presenciando ¿En dónde puntualmente están viendo oportunidades de renta variable de acciones bien sea en Colombia o en el mundo porque recientemente Jorge veíamos estos índices tecnológicos en Estados Unidos pues cayendo recientemente pero siguen todavía estando en niveles máximos la bolsa en Wall Street también subiendo y pues también algunas preocupaciones que se generan ya detrás No, como decía yo creo que la oportunidad está sobre todo en activos locales en activos en renta variable local que es donde se ha visto una recuperación bastante lenta comparado con otros países entonces todavía hay un espacio o como decirlo coloquialmente las acciones todavía están baratas si uno lo mira con respecto a sus fundamentales y eso es un excelente momento para seguir invirtiendo en el mercado local y pues seguir expandiendo digamos la cantidad de la cantidad de inversionistas en nuestro mercado y pues tener una oportunidad de recuperación importante recordemos que todas las bolsas cayeron fuertemente en marzo algunas hicieron su ajuste mucho más rápido como Estados Unidos en Estados Unidos ya uno cree que las oportunidades digamos de una valorización o de una adicional en el corto plazo no son tan altas pero en mercados emergentes sobre todo en Colombia que se ha visto una recuperación más lenta ahí es donde puede haber unas oportunidades importantes de ajustes adicionales a los que ya se han presentado en los fondos de pensiones obligatorias gracias a la diversificación que tienen en su portafolio bien ¿cómo es esto de que el ahorro de los colombianos alcanzó una nueva cifra histórica 291 billones de pesos eso es diferente a los rendimientos explíquenos acá un poquitico para hacer educación financiera Jorge bueno cuando hablamos de los 291 billones de pesos estamos hablando de la plata que tienen ahorrado los afiliados a los fondos de pensiones que son 16.8 millones de personas esa es la plata de ellos completa ahí están tanto rendimientos como aportes que se han hecho digamos en una cuenta tomando en cuenta toda la historia más del 60% de esos 291 billones de pesos corresponden a rendimientos que se han hecho y se han generado por la buena gestión de las administradoras de fondos de pensiones pero esa plata es la totalidad y esa plata sí efectivamente llegó a un nuevo récord que son los 291 billones de pesos de los que estamos hablando que cerró en agosto y eso pues en gran parte fue digamos resultado también de los buenos rendimientos que se generaron en 2019 y del periodo de recuperación que se está presentando en la actualidad y por supuesto también de los aportes aunque en los aportes se vieron digamos afectados porque recordemos que por decisión de por un decreto del gobierno se exoneraron de pago dos meses abril y mayo de los aportes a las cuentas individuales y eso digamos que bajó un poco los aportes que se están haciendo anualmente o pues que se están haciendo a las cuentas individuales pero pues vale la pena recordar que eso la corte constitucional lo declaró inexequible y ahora el gobierno nacional tiene que plantear una una nueva normativa para cobrar esos aportes que nos hicieron en abril y mayo de este año como resultado de la pandemia y de las decisiones de decreto que tomó el gobierno nacional en la emergencia económica importante ese punto esos aportes de abril y mayo se tienen que reponer según lo dijo la corte constitucional pero todavía eso no se sabe cómo se va a hacer no hay ningún ninguna luz por allí que nos indique cómo se haría lo que hay digamos en la en la opinión pública es la propuesta que hicimos como gremio desde a sus fondos y es que se tuviera un periodo lo suficientemente amplio estamos hablando entre uno y año y medio dos años para reponer esos aportes sin ningún interés de mora que simplemente sea esos aportes con el valor que se tenían que pagar en abril y mayo y que ahí se reconozcan y pues ahí se pueden hacer digamos diferentes diferentes pagos pero ya lo que se buscaba es que luego de superada la pandemia ya con un alivio con habiendo tenido el pues habido digamos recibido ese alivio de caja que tenían las empresas ya con la recuperación empiecen a pagar los aportes que no se hicieron en abril y mayo pero sin ningún interés de mora esa es la propuesta que hemos hecho desde el gremio y pues falta ver el gobierno nacional qué decisión toma con respecto a esos pagos que nos hicieron en ese periodo bien jorge nos decía hace un momento 16.8 millones de personas en los fondos de pensiones pero cuántas de ellas activas porque y también preguntarle un poco por el futuro de este sistema pensional pues con tantos retos que tenemos por delante desempleo subiendo cada vez personas que más personas que no pueden seguir cotizando y pues toda una presión también fiscal cuando se habla ya de las cuentas del país bueno de esa totalidad digamos hay diferentes como criterios de afiliados están los afiliados que es las personas que alguna vez cotizaron el sistema de pensiones y por lo tanto tienen una cuenta en los fondos de pensiones que son esos 18.8 millones están los activos que los activos son quienes cotizaron al menos una vez en los últimos seis meses y esos son más o menos 8 millones de personas 8 o 9 millones de personas y están los cotizantes que cotizaron en el último periodo de análisis y esos son 6 millones de personas entonces ahí primero vamos viendo también los efectos o la materia de informalidad tan elevada que tenemos en nuestro mercado laboral que es un que es un tema y un reto grandísimo que tenemos que enfrentar como sociedad porque la informalidad laboral solamente nos va a llevar a tener más gente desprotegida en la vejez y asimismo más gasto público para atender a esa gente entonces es un tema muy importante y efectivamente como resultado de la pandemia se ha visto una destrucción importante de empleo pero sobre todo ha sido empleo informal ha sido empleo informal que no cotiza que por lo general en algunos casos son cuenta la propia que es la gente que tiene que salir de las casas para buscar un ingreso y pues la pandemia lo que hizo fue con la cuarentena cerrar esa opción de que ellos salieran a la calle a buscar un ingreso cuando se levante esto puede que exista una recuperación relativamente rápida del mercado laboral pero también hay un componente que no es mayoritario pero que pesa harto en el mercado formal que son cerca de 800 mil personas que perdieron en ese empleo formal y ahí las decisiones o las políticas pueden ser muy distintas porque toca ver cómo esas personas vuelven a emplearse pero ojalá vuelvan a emplearse en el mercado formal y no queden o en el desempleo o en la informalidad que después termina siendo como usted muy bien lo dice un problema fiscal muy grande porque son menos impuestos que se recibe por parte del Estado menos cotizaciones más gente desamparada y así mismo una presión más alta para el fisco en los próximos años y Jorge ¿qué ha pasado con una reforma pensional en el país? ustedes han hecho varias propuestas pues siguen existiendo existiendo estos dos sistemas que ustedes en algún momento dijeron que bueno hicieron una propuesta como para hacer algo mixto ¿qué ha sucedido con eso? porque nos quedamos en pandemia y pandemia y esos temas grandes estructurales pues están ahí en el tintero nosotros habíamos insistido mucho en una reforma pensional que tenga tres ejes centrales bueno primero es que sea más que un sistema pensional propiamente dicho que sea un sistema integral de protección a la vejez donde sobre todo tengamos la mira en la población más vulnerable que es la que no logra acceder a una pensión y el objetivo y los objetivos será aumentar cobertura ser un sistema mucho más equitativo y ser un sistema sostenible en el tiempo esa era como la idea y para lograr eso tocaba mirar muy bien programas como Colombia Mayor que es el programa para los adultos más vulnerables programas para las personas digamos que tienen algún contacto con la formalidad pero que no logran los requisitos como los beneficios económicos periódicos y ya programas como tal del sistema contributivo que es colpensiones y colpensiones y los y los fondos de pensiones pero pero siendo los más insistentes en un periodo anterior creemos que ahora con el tema de la pandemia y con todo lo que eso ha implicado hay unas reformas que son mucho más relevantes en este momento en particular y es reforma laboral y reforma fiscal esas toman una relevancia en este momento muchísimo más alta y creemos que eso es lo que se debería trabajar por parte del gobierno nacional fiscal y laboral bueno Jorge muchísimas gracias se nos acaba el tiempo pero un placer como siempre gracias por las explicaciones y por haber estado acá con nosotros muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre es un placer estar acá en el programa bueno Jorge un abrazo muchas gracias a ustedes también mil y mil gracias nos encontramos en una próxima oportunidad recuerden seguirnos a arroba cable noticias arroba Gina Ramos TV a Jorge también lo encuentran como arroba J Llano Sala y a sus fondos arroba fondos de pensión nos vemos la próxima semana hasta pronto ¿sabes? Aprende